Muy buenos días amiguitos y amiguitas Hoy les quiero mostrar esta hermosa plantita Esta se llama coleo Algunas personas le dicen ala de perico Por su forma de la hoja Otra se llama alfombrilla Dependiendo en que estado En que país estén Le cambian el nombre Miren les voy a mostrar que la tengo en una maceta chiquita Esta se reproduce Por pedacitos de planta Coditos o estejes También cuando da una flor Y ya produce semilla Se puede reproducir por semilla Cuando ella da semilla Si le dejan dar semilla Las flores que hay de semilla Pronto caduca Se seca la planta Así que si no quieren que se seque pronto la planta Tienen que cortar la flor Pero si quieren tener Muchas plantas más Por semilla Dejen la semilla Un pedacito Como de unos 15 o 20 centímetros De esta planta Es buena para enraizar Y así pronto tendrán muchas plantas De la misma El riego se lo doy cada tercer día La tengo Hice mi sombra Le da como unas dos horas de sol Por la mañana Y después pura sombra No debe de pegarle mucho tiempo al sol Porque se secan sus hojas Pues así es como la cuido También quiero invitar a las personas Que todavía no están suscritas a mi canal Si les gustan las plantas o la jardinería Suscríbanse por favor a mi canal Cuando se suscriban O primen la campanita Para que les lleguen las notificaciones De los nuevos videos que suban También si me pueden hacer El favor de compartir los videos Con quien gusten Se los agradeceré muchísimo Saludos Dios me los bendiga Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!